¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Mi Pío aquí. Hoy les quería avisar que la canción de Carajo, El Error, está bajo en la descripción porque por tema de hecho autor no puedo subirlo a YouTube, así que bueno, les quiero avisar que está bajo en la descripción, así que vayan en Open Love. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!